¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con unas vistas de lujo desde el penthouse de Soho Beach, Miami, hoy vamos a celebrar junto a Intermex su 20 aniversario. Bueno, y como no podía faltar, cada confidential siempre se cuela, o en este caso no, porque nos han invitado, en los backstage. Y como estamos en Miami, hay mucha moda, mucho baño, y hoy estamos en un show quizás el más esperado que es Chloe. Y yo tengo muchísimas ganas de ver las propuestas, aunque ya las estoy viendo aquí, así que no os perdáis en exclusiva el show de Chloe desde Soho Beach House. Bueno, y espero que hayas disfrutado de este maravilloso viaje por Miami, tanto como lo he hecho yo. Y ya sabéis que la confidential no pasa, así que nos vemos muy pronto.